Adhiero brindamente a este proyecto, es más, se debería normar para que los niños pudiéramos mamar hasta los dos años y crecer, así como está creciendo este conjunto de lactantes del Frente Amplio, que no queremos que traten de destruir a estos lactantes y que tampoco queremos que traten de agredir a nuestro gran amigo Gabriel Boric, al cual todos queremos. Solo hay que tomar precauciones para no mamar venenos como la última moda de Pinochet tantos años. Busquen otra teta, un río abondadosa que les permita ver crecer alrededor de ustedes las flores, las ideas y los conjuntos humanos. Señora Ministra Plá, voy a votar creo que con todo el conjunto, si no después me dicen afirmativamente y pido encarecidamente que se busquen una teta más nutritiva y bondadosa que el veneno que se mamó de Pinochet tantos años. Gracias señora Presidenta. Gracias. Gracias.